Hola y bienvenidos una vez más. Yo soy Adriana Meswa. Hoy vamos a preparar un pan esponja de fresa para tres leches. Acompáñenme. Lo primero que les quiero recordar es que voy a regalar esta batidora al llegar a 100 mil suscriptores así que suscríbete, quédate hasta el final para saber cómo puedes participar. Hoy estaré usando estos moldes nuevos, son de la marca Wilton de 4 pulgadas con 2 pulgadas de altura o en centímetros serían un poquito pasadito de los 10 centímetros y 5 centímetros de alto. Ahora pasamos a los ingredientes. Aquí tengo 85 gramos de azúcar. Si quieres saber cuánto es en tazas es un poquito menos de media taza de azúcar. La misma cantidad será la de harina. Esta es harina todo uso. Si tú tienes preguntas sobre las harinas y qué tipos hay y cuáles puedes usar, puedes irte al video que está en la caja de la descripción. Aquí también usaré lo que son 85 gramos y en tazas es un poquito difícil de medir pero es más o menos media taza de harina también. Aquí tengo el papel para horno. Yo lo conozco como parchment paper. Lo compro en la tienda Sam's por mayoreo. Me sale muy económico. Lo que voy a hacer es cortar unos círculos para estos moldes ya que estos moldes son nuevos así que no los tenía disponibles. Yo siempre recomiendo hacer esto antes de empezar a hacer el pastel y tener suficientes círculos ya listos porque la verdad que es una molestia hacerlos cuando estamos cocinando. No te me preocupes si tú no tienes el papel para horno. Lo que puedes hacer es usar un poquito de mantequilla o manteca vegetal y después enharinar tu molde y perfectamente se te sale tu pastel. No se te pega. A mí me gusta cubrir la parte de abajo. Yo hago esto a propósito. Siento que si no le pongo nada a la parte de al lado de los moldes el pastel crece más alto. Es a tu gusto. Aquí están viendo cómo estoy cerniendo la harina. A mí me gusta cernirla dos veces para asegurarme que no tenga ningún grumo y al momento de trabajarla sea todo más fácil. Para esta receta los huevos deben de estar a temperatura ambiente. Si están fríos no te quedará un pastel esponjoso. Aquí está el secreto que nadie te dice. Necesitas media cucharadita de vinagre. Yo la puedo tantear ya que hago pastel seguido. Esto corta el sabor a huevo y te estabiliza esos huevos para que te quede un pastel súper esponjoso. Voy a tomarme este momento para pedirte que me regales tu like, que me des deditos arriba por favor. Eso es lo que ayuda a que mi canal crezca y como sabes voy a regalar esa batidora KitchenAid al llegar a los 100 mil suscriptores. Así que esperemos llegar ahí muy pronto. Para esta receta estoy usando tres huevos y estoy agregando poco a poco la azúcar. Aquí tengo colorante rojo y sabor a fresa artificial. Si tú quieres hacer el pastel simple puedes dejar esto fuera y si tú quieres hacerlo usando fresas naturales la receta está en mi canal. Te dejo el link en la caja de la descripción. Tomen en cuenta que estoy usando una batidora de mano. Perfectamente se puede hacer un pastel esponja con este tipo de batidora. No se necesita la batidora KitchenAid aunque es un poco más fácil el trabajo. Van a batir hasta llegar a este punto. Es el punto de letra que llegue esta consistencia. Usualmente tarda entre 7 y 10 minutos. Después de eso vamos a empezar a envolver. Noten que estoy envolviendo el harina a este batido. No lo estoy mezclando. Si tú mezclas esto, mezclas la harina, desinflas este batido, ya no te va a esponjar el pastel. Este pastel no lleva polvo para hornear. ¿Por qué? Porque se esponja con la forma de el batido. Se va a esponjar con los huevos, con el vinagre y la forma en que envolvemos los ingredientes. Así que nota que mi mezcla no se está bajando. Aunque estoy agregando harina, no estoy perdiendo nada de volumen. Este video está acelerado, así que por eso es que se ve que se mueve rápidamente, pero en realidad esto me tardó un poco más de tiempo. Toma eso en cuenta cuando tú estés preparando tu pastel en casa. Simplemente haz los movimientos envolventes y listo. El siguiente ingrediente serían 20 mililitros de aceite vegetal que vienen siendo aproximadamente unas dos cucharaditas. Yo no lo mido porque ya como les digo tengo experiencia en hacer pasteles. El aceite lo que nos da es un poquito de humedad ya que no queremos un pan completamente seco para que mantenga una buena consistencia y pueda absorber muy bien las tres leches. Así me quedó mi mezcla. Miren qué bonita quedó. Está brillosita. La voy a agregar a estos moldes. Ahora yo la voy a agregar hasta arriba porque no le tengo miedo a esta mezcla. No se esponja demasiado ya que no lleva ese polvo para hornear. Muchas veces me preguntan, Adriana, ¿por qué no lo usas? Porque simplemente no es necesario. Ahorita van a ver cómo, aunque lo voy a dejar hasta arriba el molde de mezcla, no se me va a tirar en el horno por lo mismo de que no lleva royal. Ahora voy a dar unos golpecitos para sacar el aire que no es necesario y agrego el resto de la mezcla. La verdad que me sobró un poquitito pero no importa. Creo que está muy bien para tres huevos este batido. La única queja que tengo aquí es que estos moldes son muy caros. Me costaron cinco dólares cada uno y pienso que es un poco elevado. Así estamos listas para el horno y así me quedaron mi pastel. Miren cómo esponjó, no se me tiró y quedó muy bonito. Ya está dorado. El horno estuvo a 350 grados Fahrenheit por aproximadamente unos 25 minutos. Recuerda que todo horno es diferente así que este pastel está cuando ya está doradito por encima y puede pasar la prueba de el palillo. Si tú quieres usar otro molde diferente, eso está perfectamente bien. No lo tienes que llenar hasta arriba para no tener que cortar esta pancita después, así como yo. Pero la verdad que yo no quería desperdiciarlo y no quería usar otro molde. Miren cómo quedó. Está súper esponjoso. Quedó muy bonito. Ahora me va a quedar un pastel pastel muy bien anivelado ya que tengo la medida perfecta. Tiene un olor delicioso, un sabor delicioso también. Ahora simplemente voy a desmoldar. Sí dejé que se enfriara un poco a unos 15 minutos a lo mucho ya que mi casa es fría. Y miren cómo me quedó. Están muy bonitos, perfectos, esponjosos. Estos pastelitos están muy bonitos, pero no te los recomiendo para ventas y te explico por qué. Estos moldes son muy caros. Como les dije, 5 dólares cada uno. Se me hace un precio muy elevado. Aparte de eso, sería mucho trabajo estar limpiando moldes, lavando moldes, si es que compras muchos o también haciendo varios batidos. Lo que te recomiendo es comprar un molde grande y de ahí cortar tus pastelitos. Así como hice en este video, te invito a que vayas a ver ese video para aprender a hacer pastelitos de un solo molde de una sola mezcla. Así prendes tu horno una sola vez y listo. Ahora vamos a platicar de la batidora KitchenAid. Para participar debes de suscribirte a mi canal, regalarme un like y dejarme un comentario. El comentario puede ser en este video o en el que tú gustes. Entre más comentas, más oportunidades tienes para ganar. Puedes comentar las veces que tú quieras. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Les deseo excelente semana a cada una de ustedes. Muchísimas gracias por todo el cariño que me dan. Muchas, muchas gracias. Las veo muy pronto. Hasta la próxima, amigas.